Buenos días chicas Bueno ya me estoy maquillada un poquito sobre todo para los vlogs más para no salir con una cara tremenda y nada voy a poner un poquito de base para quitar un poquito la mala cara y poco más porque hoy toda, toda, toda la noche lloviendo pero lloviendo fuerte, fuerte, fuerte está todo lo que es la provincia de Málaga y sus pueblos de alrededor a la orilla de la torre, todos esos pueblos ha caído una tremenda tremenda, tremenda, que ha inundado garajes y demás yo como vivo en un piso pues gracias a Dios aquí no llega el agua ya los garajes tampoco ha llegado así que no veas el día de hoy no sé si lo veis a ver bueno, no se veis tremendo el día tremendo voy a cerrar la puerta que se escuchan los dibujitos de Bruno y hoy pues allí me duché y hoy me alisa el pelo hace mucho tiempo que no me lo alisaba y ya boté lo bastante largo me he puesto aquí como una ondita porque ahora me veo muy rara con el pelo tan plano me lo veo súper raro ya no sé si os he dicho que tengo peluqueria cita para el martes que viene porque tenía para ese martes que entra no porque es fiesta para el siguiente y ya me hago mis mechitas y no sé si cortarme un poquillo no sé yo por mí no me cortaba pero igual la peluquera me dice que hace falta sanear la punta no sé y ya está chiquito estoy haciendo poquita cosa porque tampoco si salimos era para un bazar chino si salimos porque está el tiempo que no apetece para nada salir tengo que comprarme este de Cátrix tengo que comprarme más lápices estos de Cátrix que me encantan de todos los que he probado el de Bouchard también me gusta mucho el lápiz de ceja pero el más caro porque tiene una mina que no es ni dura ni blanda y pinta muy bien muy bien y el color muy parecido a mi ceja es un colorcito así marroncito este color que para rellenar la cejita mi tipo de ceja va bien que me pasa yo que tampoco me complico mucho es como sombrear es como sombrear tapa tapa me ve así como muy amarilla porque tengo luces que no son LED aunque pone que son LED pero yo no me veo pone no sé lo que pone pero LED no son porque se me ve amarilla pero bueno es lo que hay un poquito de rímel no me voy a ese de mucho me tengo que limpiarlo porque este todavía tiene el cepillo muy gordo decidme por aquí por comentarios una un rímel una máscara de pestañas que consideréis que es buena esto tiene además el cepillo la fórmula es buena que a mi me dejan las pestañitas se ha apagado esto me dejan las pestañitas muy bien pero el cepillo no me hace mucha gracia así que decidme que máscara de pestañas es vuestra preferida que no tenga el cepillo tan gordote así que lo tenga un estilo a este me gustan más estos cepillos me gustan estos más chiquititos no tan gordotes me gustan más este tipo así que decidme una máscara de pestañas que no sea muy cara ¿vale? que no sea la la de tu fe y esas cosas que ya cuando tenga dinero me las querré comprar como a todas pero una que sea así que valga 10 euros 8 ¿vale? ¿cuál es vuestra preferida? porque esta me deja las pestañas muy larguitas pero tengo que tener cuidado con el cepillo de no sacarme un ojo o no manchar el ojo también también se queda un poquillo como ¿veis? como pegote a ver si ya la fórmula se seca un poquito ya yo lo que hago con el cepillito de esta otra máscara de la 100 pues me las peino un poquito a ver si encuentro una máscara de pestañas que diga esta esta es la mía esta si me gusta la que siente también me gusta pero quiero una pestaña que me la deje larga estúpida negra a ver recomendarme máscara de pestañas y me está viendo los dibujitos y me está esperando porque el otro día su padrino le regaló su padrino y la mujer del padrino que es Mónica pues le regalaron un puzzle de Star Wars y quiere pero un puzzle de piezas muchas muchas piezas y no es de niños es de adultos y él solo pues no sabe entonces quiere que le ayude lo dijo ayer pero yo ayer entre que estaba pusimos el Belén pusimos el árbol de Navidad tuve que editar el vídeo digo no puedo jugar contigo cariño a hacer puzzle porque el puzzle tiene tiene mandanga y le dije que hoy que hoy ayudaría así que me está esperando para que le ayude con el con el puzzle bueno este me encanta mira como lo llevo chica cuando te voy a otro de Primor me compro otro porque es que es mi color justito para darme un buen color de cara pero no parecer que llevo una máscara es que es muy natural de mi me gusta muy rápido tampoco hace falta ser muy precisa pero como pigmenta lo justo tampoco hay que estar ahí con mucho cuidado para que salga bien a mi me gusta me da así un colorcito mono de buena cara y ya está ahora me voy a poner un poquito de jetline y ya está a ver si me sale me lo doy igual espera ahora voy cariño ahora voy cariño está de entera ahí yo me salió el rabillo un poquillo grande pero bueno me voy a poner un poquito de base un poquito de sombrita por aquí debajo pero que quita cosa ya me voy con el hace el pull y se escucha un montón la ambulancia que es esto me va no 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 vamos a formarlo con este más suertecito pues así más o menos es como me voy a quedar hoy si luego saliera lo que sea pues ya me pongo pues ya me pongo un poquito de labial, un poquito de colorete pero para estar aquí en la casa más que de sobra pues voy a hacer el puzzle con el niño que me está llamando este es el puzzle que vamos a intentar hacer de 500 piezas de 500 piezas vamos a ello, ¿no Bruno? ¡Sí! ¡Somos superhéroes! pues vamos chicas hemos abandonado es super complicado porque son todas unas piezas muy oscuras todas muy similares muy chiquitillas la verdad que que éramos tres y no hemos rendido o sea, hemos hecho cuatro esquirillas pero es complicado que es imposible de hacer y nada, como veis está bastante lluvioso el día así que todavía hoy no vamos a salir a ver si ya escapa lo que sea vamos a dar una vueltecita por salir un poquito y airearnos pero es que ahora está el día super super lluvioso no, no merece la pena y nada pues aquí seguimos en casa bueno chicas mira como estoy mantita peliculita ay, aquí calentita que no apetece para nada salir no sé si habría enterado por las noticias de que estamos en alerta naranja en Málaga está lloviendo la que no está escrito el metro una parte del metro se ha inundado los ríos están al máximo de su capacidad los polígonos inundados como que hay una notificación de la guardia civil que evitemos coger los coches si no es exactamente necesario porque es peligroso circular a cada instante se escuchan sirenas de los bomberos que están haciendo su trabajo y vaya, vaya, vaya como ha llovido ya os dije esta mañana que esta noche había llovido un montón pues sigue lloviendo y para mañana la previsión meteorológica que sigue lloviendo así que así a nosotros no nos apetece coger el coche y a comprar nada la verdad la tontería meterse y coger el coche para mirar adorno de navidad así que nos vamos a quedar aquí tranquilitos y ese va a ser nuestro plan tontería porque no está el tiempo para meterse en carretera ni coger coche ni nada y a lo mejor no sé si la van a meter por alguna calle va a estar cortado porque no sabemos cómo está el tráfico gracias a aquí gracias a Dios en mi zona donde yo vivo es que ha llovido muchísimo que las calles están como con tierrecilla de haber corrido con tierra con barro y esas cosas pero no no se hayan inundado ni los garajes ni nada de nada pero hay otras zonas de Málaga pues ya no nos atrevemos a coger coche porque no sabemos en qué circunstancias está así que chicas vamos a quedar aquí tranquilitos y ya mañana como tenemos que ir al centro mañana tenemos que coger el coche bueno para llevar a Bruno al cole y luego coger el coche para ir al centro para dejar la baja de Manolo y también a su médico de cabecera ya sabéis así que mañana si nos toca coger el coche sin más remedio y ya pues si nos da tiempo pues además tenemos que comprar comida también mañana yo no sé mañana cómo lo vamos a hacer porque no nos va a dar tiempo porque entre que va el médico de cabecera nos miran vamos a soltar la baja yo tengo que estar a las una y media en camino para trabajar así que no no creo yo que nos dé tiempo a comprar comida supongo que iremos por la tarde no lo sé no puedo deciros nada porque os digo una cosa y luego hago otra bueno chicas pues entonces creo que voy a despedir aquí el vlog ya porque hoy no vamos a hacer mucho más son ya las 6 de la tarde ya lo que vamos a merendar poco más no vamos a hacer mucho más porque no podemos ir a la calle porque está todo lloviendo y encharcado y no podemos con el coche para ir a a mirar nada así que nos quedamos aquí tranquilitos y no vamos a hacer gran cosa y nada si os ha gustado el vídeo pues darle a like si sabéis que os gustan los vlogs que estoy realizando los vlogs mag suscribiros si no estáis suscritos al canal compartid este vídeo en las redes sociales así me ayudaréis a difundirlo hacer un comentario bonito y constructivo siempre desde el respeto como siempre os digo y eso y que me sigáis también en mis redes sociales que estoy muy activa sobre todo en instagram en snapchat en facebook vale así seguidme por esas redes y estaré al día de lo que voy publicando y nada un besito muy grande y nos vamos viendo ya en el siguiente vlog más que es mañana chao 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 Gracias por ver el video.